La 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 Pero ama más calina cada día más En tu mirada encuentro mi paz La luna brilla cuando ríes tú Eres el sol de mi cielo azul La 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 Te amo Catalina Te amo Catalina En cada latido, en cada esquina Te amo Catalina, te amo Catalina Solo tú llenas mi vida divina Tus besos dulces como miel de flor Tus caricias calman mi temor Con tu sonrisa desvaneces el dolor Eres mi reina, mi eterno amor Contigo bailo bajo la luna Cantando juntos en la bruma En cada paso juntos lejos Eres mi sueño, mi fiel reflejo Te amo Catalina, te amo Catalina En cada latido, en cada esquina Te amo Catalina, te amo Catalina Solo tú llenas mi vida divina Laание de la conciencia Laндio Te amo Catalina, te amo Catalina En cada latido, en cada esquina Te amo Catalina, te amo Catalina